Estamos muy contentos de poder estar aquí en Zaragoza presentando nuestro libro El principio de una revolución humana y sus antecedentes de Egipto a Sia 2011. Para nosotros es muy importante el poder recordar, no solo de una manera constatativa, sino de cuándo podemos seguir aprendiendo y buscando sacar lecciones de lo que fueron procesos humanos muy importantes para nosotros. Entonces, yo creo que es un momento muy importante, tanto de conocimiento como de profundización. Ahora Leila y Rosco también, en nuestro grupo de CARA, podrán también abrir un diálogo de preguntas. Sobre todo comentar que los promotores de la iniciativa son Bruta y Ediciones, Socialismo Libertario, CARAME, que es un grupo de estudio, memoria y solidaridad, que estamos empezando a construirlo cada vez más determinados, pensando la importancia de este grupo. Luego tenemos boletines ahí para quien esté interesado poder llevárselo a conocernos un poco mejor. También, en la preparación de esta presentación, queremos agradecer mucho a la Pantera Rosa y luego particularmente a Jesús Bach, que está por acá, que es el coordinador a 12D en VIELEPAC y también en el grupo antimilitarista de Caragoza-Mambrú. Entonces, ha sido muy generoso también en la preparación y en la acogida de este momento. Entonces, no me quiero enrollar mucho. Quería comentar que esta presentación se inscribe dentro de lo que es también nuestra campaña de autofinanciación de este año, de que el lema es apoyar los mejores valores humanos y para nosotros es una manera fundamental para poder seguir sacando libros como este y llevando a cabo nuestros proyectos. Agradecemos mucho la generosidad también de quienes nos apoyan en nuestra campaña. También quería pediros ya al final también quienes puedan colaborar también para poder sufragar los gastos de los viajes de nuestros compañeros que han venido desde Barcelona y Madrid, pues agradecemos la colaboración de todos. Y sin más, pues ya quería presentar a mi lado, a Leiana Chaguati, que es escritora, activista, compañera, vivía tantas cosas. Es una de las voces más importantes, para muchos de nosotros ha sido muy importante. Su labor en Siria, no solo Siria, en el pensamiento también de Medio Oriente. Y ha escrito también el prefacio de este libro, que es nuestra edición en castellano. Y por otro lado, también quería presentar a un compañero inspirado de la corriente del humanismo socialista, Rocco Rosetti, que ha escrito también el ensayo introductorio del libro. También ha sido muy importante estas dos introducciones. Sin más, comentar que el libro está escrito por Mamadou Lee y Dario Renzi, que es el clara, lo más importante al final de los homenajes del libro. Y Dario Renzi es el principal inspirador y fundador de nuestra corriente de pensamiento y acción del humanismo socialista. Sin más, creo que no se me escapa nada. Si se me escapa, volvemos luego. Pero doy un paso a Rocco, para que haga el diálogo también con Leila. Y luego, quien quiera también aportar, me lo podéis comentar a mí, pero daros paso. Muchas gracias y buenos días. Estoy muy contento y también muy emocionado. Por fin volvemos a Zaragoza. La última vez que estuve en Zaragoza fue por la presentación de otro libro, que lo digo porque tiene que ver también con la discusión que hacemos hoy. Es un libro que escribió Anabel Cubero, España 36, Apuntes sobre una revolución social. O sea, estamos hablando de revoluciones, luego lo veremos, por qué la entendemos como revoluciones y de qué tipo. Ahora, han pasado 10 años. En las presentaciones que hemos hecho hasta ahora, nos hemos encontrado con distintos grados de conocimiento. Hay quienes hemos vivido estos años con mucha intensidad, con mucho entusiasmo, también con mucho dolor. Y hay quienes no han conocido estos acontecimientos. 10 años a nosotros parece ayer, pero son 10 años. Entonces, de alguna manera, con Lela habíamos pensado, ¿cómo dialogamos? ¿Cómo tratamos de, a partir de este libro, tratar de medirnos con este aniversario? Entonces, antes que nada, se trata de situarnos de qué estamos hablando. ¿10 años, un aniversario de qué, de qué experiencia? Por lo tanto, la pregunta que te haría es un poco esta. Si volvemos, la mirada atrás, luego vemos esos 10 años, con qué nos encontramos, ¿no? En el ambiente medio, en Egipto y encima. Bueno, gracias, Rocco. No sé si con esto. Sí. Me acerco esto así sin más. Ya, pues. Así se oye bien, ¿verdad? Bueno, me bajo así esto un segundito para que veáis quién hay aquí detrás. Y me lo vuelvo. ¿10 años de qué? Pues, esa es la cuestión. ¿Quién cuenta lo que ha ocurrido en estos 10 años? En este aniversario, en el que está ocupando cierta presencia en medios de comunicación, el volver la vista atrás, oímos hablar mucho de guerra, de guerra civil, y muy poco de acercarse a los orígenes de ese momento inicial de protestas, que es clave para entender cómo evolucionaron las cosas después hasta llegar al punto actual. Entonces, no hace 10 años de guerra en Siria, hace 10 años de un movimiento que tomó las calles, no solo las calles, que encarnaba ya un deseo de cambio, y se centraba, digamos, en tres valores universales con los que cualquiera podemos identificarnos que eran libertad, justicia y dignidad. Jorría u Karamei. Libertad y dignidad principalmente como cuestiones fundamentalmente universales humanas, ante una visión de los otros, de los otros árabes, de los otros musulmanes, de los otros del sur, que siempre ha venido muy cargada de exotismo, siempre ha venido muy cargada de una visión muy romantizada, a veces con buenas intenciones, pero la romantización, la idealización, también es una forma de deshumanización. Entonces, se asociaba ese otro árabe, ese otro musulmán, a cuestiones vinculadas con sectarismo, cuestiones identitarias, religiosas, se analizaba la región en clave de sunitas y chiítas, en clave de dicotomías, entonces se pelean porque unos son sunitas y los otros son chiítas, porque unos son radicales y los otros son moderados, y de repente se intenta explicar una región del mundo entera en clave de moderados y radicales, intentemos pensar en cómo aplicar esos conceptos a un contexto como el europeo y qué es esto de ser radical o de ser moderado. Luego, otra dicotomía, otra gran dicotomía para explicar a las regiones, equipo, porque esto es como un equipo de fútbol, equipo Rusia, equipo Estados Unidos, y hay que posicionarse con uno de los dos. Es decir, y luego ya la gran dicotomía en la que se vieron atrapados, sobre todo los sirios, o estás con Assad o estás con ISIS, o estás con la dictadura Barbuda, o estás con la dictadura de traje y corbata, como si los sirios, las sirias y el resto de personas de la región no tuviesen derecho a otro tipo de matices, a una vida digna como la que queremos cualquiera. Entonces, cuando hablamos de guerra, muchas veces se presenta la guerra como un ente abstracto, como si fuese un tsunami que se acude a una región en la que se diluye quiénes son los responsables, se diluye la relación entre causas y consecuencias, y se presenta esto como si fuese una cuestión inevitable de la historia, una guerra les pasó por encima, porque son, y esto casa con el relato de tribus, motivaciones tribales, identitarias, sectarias, es decir, no nos reconocemos. No nos reconocemos. Y sin embargo, desde otra lectura, que comparto con mis compañeros y que creo que se han reflejado en este libro, desde otra lectura, es clave entender precisamente que lo que motivó estas movilizaciones en 2011 son cuestiones fundamentalmente humanas, profundamente humanas y profundamente universales, que trascienden lo local, que trascienden esa exotización. Libertad, justicia y dignidad. En 2011 se rompió, y esto es una de las cuestiones positivas que podemos extraer de estos procesos, se rompió un muro de silencio. Yo crecí entre Galicia, entre Santiago de Compostela y Damasco. Pasé unos años de mi vida en Damasco, estudiando en el colegio, siguiendo un régimen militar, cantando loas al amado líder, volví a casa y mis padres no hablaban delante de los niños, delante de mí, porque tenían miedo de ser delatados por mí en el colegio, porque a mí me enseñaban a amar al líder por encima de mis padres, por encima de mi familia. Esto es Corea del Norte, esto es Siria, esto es cualquier estructura de poder de estas que aterrorizan a la población, que en cierto modo se vivió también en España, en décadas recientes, pero muy, muy extrema, y de la que no se sabía nada. Por eso, viejos años después, cuesta tanto entender, porque faltan décadas en las que Siria, Siria, también Egipto, pero sobre todo Siria, fueron un agujero negro del que nada se sabía. Entonces, ahora nos cuesta poner todo en su lugar. Este libro hace un recorrido histórico que ayuda a entender cómo funcionaba ese aparato represivo y lo que suponía enfrentarse a él. Y diez años después, hemos vuelto, claro, yo hablo con amigas mías que han vuelto a guardar silencio después de estos diez años, que ya no pueden escribir, ya no pueden hablar. Y nos preguntamos si el silencio pre-2011 ha vuelto. ¿Será que han ganado la guerra y hemos vuelto al contexto anterior? Nos preguntamos. Pero realmente creo que no. Realmente creo que el silencio de 2011 era de una textura diferente. era un silencio de terror, era un silencio de la... en el que hablar no era una posibilidad. Ahora, en 2021, sabemos que tenemos al menos la posibilidad. Yo creo que el silencio ya no es de ese muro de terror, que ese muro se ha roto y se ha roto para siempre. Yo creo que es un silencio de duelo. Porque para toda la gente que ha vivido esto de cerca, el proceso de duelo está siendo muy difícil de gestionar porque las heridas siguen abiertas y porque se sigue haciendo, se siguen cometiendo injusticias de un modo en el que no es posible pasar página y decir ahora empieza un duelo, sino que continúas sufriendo estas injusticias porque continúan quienes desataron todas estas injusticias continúan en buena medida en el poder. Pero creo que es un silencio de duelo, es un silencio de recogimiento, es un silencio también de respeto hacia las víctimas que ya no sabes ni cómo reaccionar ante tanta injusticia, pero creo que es un silencio cargado de posibilidades. Y creo que es un silencio que nos obliga a mirar hacia atrás y aprender lo que podamos aprender. Es decir, qué lecciones estamos extrayendo de lo que la gente como nos dijo en 2011 saliendo a la calle y qué lecciones podemos extraer de cómo se han posicionado las fuerzas más reaccionarias a nivel local. Hablamos de Assad, hablamos de Sisi, hablamos... A nivel regional, hablamos de Irán, hablamos de Arabia Saudí, hablamos de Turquía y de Israel. A nivel geopolítico internacional, hablamos de Rusia, de Estados Unidos, también de China en cierta medida y de otras potencias. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo es posible que diez años después no esté habiendo un debate profundo, profundo, más allá de cuestiones religiosas, identitarias, sectarias, geopolíticas, un debate profundo de la sacudida a nivel humano, a nivel de revolución humana, que ha supuesto estos movimientos en la región y qué podemos aprender de ellos? Yo no he encontrado que se esté haciendo este análisis con la profundidad y el rigor que requiere. Creo que a eso responde este libro. Tú me has preguntado, Rocco, diez años de qué y yo te he hablado de duelo, te he hablado de romper el silencio, te he hablado del terror en el que crecí y que rompimos en 2010, te he hablado de revolución, pero yo pienso, tú y Luismi y tanta gente, compañeros que me he encontrado, en los que he encontrado una solidaridad que yo no esperaba, sin ser sirio, sin ser egipcio, sin ser yemení, ¿qué viste tú en este principio de 2011 que te hizo sentir que esta revolución trascendía lo local y que era también una revolución tuya, una revolución nuestra? Y me pregunto si sigues viéndolo igual diez años después. Sí, sigo, sigo viendo igual, por supuesto, y más, porque la distancia, por ejemplo, en esos diez años han ocurrido muchas cosas terribles. Leila decía, hablaba de la fuerza, de la profundidad de la revolución. Luego veremos, ¿no?, que nos referimos incluso de una manera más diferenciada. Esta fuerza, esta novedad, tuvo también mucho que ver con la fuerza terrible de las contrarrevoluciones. Siria, contra Siria, sobre todo, contra Siria. Se ha batido una reacción diferencial de todos los poderes, de todos los poderes, internacionales, regionales. Y probablemente porque estos poderes han percibido, han advertido el peligro que entrañaba la novedad de esta revolución. Un peligro en la naturaleza misma de pensar la vida y el futuro, es decir, en antítesis total con la visión político-militar de la dominación. Sobre esto volveremos. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Porque, claro, yo lo viví con mis compañeras y mis compañeros de Solimo Libertario, la Frente Humanista Socialista. Y, de alguna manera, la estructura de este libro puede, da un poco fe desde este viaje, ¿no? Porque, este libro empieza con el relato de ese año extraordinario, por cómo se da a lo largo de todo, evidentemente. y después, digamos, con las diferentes intensidades, ¿no? Luego, hay una segunda parte que trata justamente de situar esto en las historias diferentes, exactamente, muy diferentes incluso, de la región, en contra de esta visión, digamos, que ilustraba la era superficial, ¿no? y banalizada. Y, finalmente, trata de extraer algunas lesiones de los acontecimientos más importantes porque dice Egipto Siria 2011, principio de la revolución humana, porque pensamos que hayan sido las experiencias donde este principio de la revolución humana se ha experimentado, pero hay que verlas en el conjunto del proceso, de un proceso que empezó en Túnez, que tocó todas las realidades del Magreb, del Oriente Medio, y en algunas realidades manifestó mayor profundidad. Cuando empezó el movimiento en Túnez y se veía que tenía una posibilidad de extensión, claro, el primer movimiento fue de reconocernos, identificarnos en las peticiones de libertad que las personas manifestaban, es decir, una solidaridad que partía de una existencia que compartían. y después, y entonces, digamos, fue de entrada, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, lo que decía Ante Leyla, que prima la visión de la humanidad que se mueve. ¿Priman el reconocimiento sobre las razones humanas que se está expresando o priman las visiones ideológicas separadas de la vida misma, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para mucha gente ha primado este segundo aspecto. El recuerdo que tengo yo es que para nosotros primó con fuerza el primero. Y después, de este apoyo, esta identificación, empezamos a ver que en algunas realidades estamos delante de algo nuevo. Es decir, que en algunas realidades se manifestaba una transformación de los mismos protagonistas a partir de estas peticiones. Hago un ejemplo, en Plaza Tahrir, en Plaza Tahrir se puede ver como una plaza que se llena y que está diciendo Fuera Mubarak, ¿no? Y ya esto es suficiente. Ya esto puede ser suficiente para para entender que hay que estar con esas personas. Pero después vemos que como se está viviendo ahí, va más allá de esta petición. La plaza empieza a ser un lugar donde se experimenta una comunión humana distinta. Donde la gente, las personas se unen, conviven con respeto a las generaciones, los géneros, porque las mujeres son la vanguardia de la revolución. Conviven la procedencia étnicos culturales y religiosas. Los cristianos cooptos hacen el servicio de orden cuando están rezando los musulmanes y viceversa. Se empieza a definir la vida, es decir, la vida, desde los aspectos materiales a los aspectos recreativos, educativos, de una manera diferente. Por ejemplo, tratando de buscar el consenso de quien empieza a experimentar ser protagonista de su día a día junto a los otros. Y entonces tienen que entender los otros y las otras de una manera diferente. Porque ya no es el Estado, ya no es el Ejército, ya no es la religión la que determina las personas de las relaciones humanas. Y este aspecto es importante porque ahí hay una convivencia de comunidades. Pero claro, no es la religión la que determina cómo se unen. Se respetan todas las religiones, pero no es la religión así como no es la política la que determina cómo se va a construir las comunidades. A mí siempre me llamó mucho la atención y siempre me emociona sigo emocionándome cómo la plaza se protegía porque evidentemente la represión fue inmediata. Y la plaza sabía, la plaza tan feliz sabía que tenían que protegerse, tenían que defenderse, pero también tenían que experimentar una manera diferente de medirse incluso con este ejercicio. A veces es indispensable digamos de alguna forma de violencia. Digamos, los tres cordones que protegían la plaza. El primero que comprobaba que nadie tuviese armas porque en la plaza no se tenían armas. Las relaciones se tenían que pasar sobre otros criterios. Ni siquiera para autodefenderse. Armas en la plaza de afil no. El segundo comprobaba por qué la gente venía, ¿no? ¿Qué quería hacer? ¿Qué posiciones tenía? ¿Qué intenciones tenía? Y el tercero abrazaba, acogía. Entonces, a nosotros aquello sí nos cambió porque ya no era digamos una solidaridad con una petición que podíamos compartir. Veíamos que estábamos ante una humanidad que trataba de experimentar algo nuevo y algo francamente superior a lo que podíamos entender las relaciones las comuniones dentro de las reglas digamos de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ahí no, eran mucho más que ciudadanos, eran personas que se estaban descubriendo una manera diferente de poder ser mejores. Yo lo cito siempre en una frase de un periodista que luego escribió cosas muy malas francamente, muy decepcionante, de González, ¿no? Que pero en aquellos días hice una crónica diciendo textualmente parece que los egipcios y las egipcias están empeñados en dar lo mejor de sí, ¿no? Y era la expresión de quien se sorprendía, ¿no? De esto, ¿no? Y era así. Y Plaza Tachrir nos lanzó un mensaje que a la vez es un método para nosotros, lo asumimos como un método revolucionario. Este mensaje, esta palabra es pacificación. O sea, se necesita pacificar, se necesita encontrar en razón de la paz y de la convivencia el encuentro y la unidad, porque es la unidad lo que prima, entre personas que se quieren libres y que entonces experimentan también una manera de luchar diferente, cuanto más separada, alternativa a los criterios de la opresión, de toda opresión, dictatorial, ¿no? o democrática que al final siempre se basa sobre la violencia concentrada. Y después, claro, este mensaje se recoge y se amplifica en Siria. Y ahí viene, digamos, el capítulo más importante, más misterioso de alguna manera, porque justamente en Siria los hombres y las mujeres no tuvieron la posibilidad de reunirse en una plaza, tuvieron que medirse inmediatamente con una represión de carácter casi militar desde el principio. Esto fue por esto, con más razón, ¿no? Decir, nuestra revolución que está cargada de valores humanos y no es vengativa, esa era una de las consignas. Decir, en 2011, imaginémosla, ¿no? En personas que saben que el viernes salen de la mezquita, que eran los únicos lugares, digamos, más colectivos donde podían estar, saben que al salir van a recibir disparos y saben que de alguna manera tienen que hacerse cargo de esto. Entonces, claro, nosotros cuando perdón, la emoción, cuando vimos esto entendimos que estamos delante de un mensaje que nos estaba diciendo muchas cosas. Nos estaba diciendo muchas cosas de las posibilidades de experimentar la comunión en base exactamente a sentimientos y a valores. Por supuesto, también en Siria se pedía acabar con la dictadura, ¿no? Se pedía más libertad, se podía aspirar, ¿no? a un régimen de carácter democrático, de carácter federal, ¿y quién no lo desearía? Pero, exactamente, no era este el aspecto que unía y transformar a las personas. Repito, petición totalmente legítima, comprensible. Era, digamos, los valores y el descubrimiento de una posibilidad diferente de la vida. En Madrid, en la segunda charla que hicimos, ¿no? Mohamed dijo estas cosas, esta frase preciosa, a propósito de 2011, mereció la pena a pesar de todo, ¿no? Él dijo, hasta 2011 nuestros sueños eran los sueños de normalidad que nos proponía el régimen. Un trabajo, no ser reprimidos, posiblemente una familia, etcétera, etcétera. A partir de 2011 nuestros sueños fueron sueños de verdad. O sea, lo que decía Leila, se abre el panorama de la autocensura, se abre exactamente la opresión interiorizada, ¿no? La humanidad empieza a abrirse. Entonces, para nosotros y en ese sentido empezamos a entender esto, la revolución es, sí, una transformación de las condiciones externas de la vida, pero si hablamos, digamos, de revolución no sencillamente como un movimiento repetido en revuelta, sino como transformación, la revolución es una revolución íntima. De las personas, de las relaciones, de las colectividades. Por eso decimos un principio humano de revolución. Y esto, claro, lo hemos entendido como algo que podía generalizarse si entendemos cuál es la fuente, cuál es su origen en nuestras esencias, en nuestra humanidad de estas razones, ¿no? Entonces, nos cambió, sí, nos cambió la vida, nos cambió, nos ayudó, digamos, a emprender un proceso desde un punto de vista teórico, para definir, como lo definimos ahora, humaniza socialista, dando, bueno, lo podemos hablar si queréis, pero esto fue, ¿no? de alguna manera, entonces, claro, diez años después, más aún, o sea, más aún, porque estas razones siguen estando viva, como decía Leila, esto, creemos, modestamente, también, la mejor contribución que podemos dar, a la memoria y a la cercanía, naturalmente, esto ha supuesto también un encuentro humano, porque, evidentemente, eso ha supuesto también conocerse en esta búsqueda, entonces, ha cambiado también nuestra vida en relación a las personas que en este viaje nos hemos encontrado, ¿no? y hemos decidido, bueno, estamos decidiendo, ¿no? seguir. Si podéis, echarles, pues, un vistazo a estas imágenes, porque son imágenes tomadas de, o sea, de la propia voz, nosotros podemos contar cosas, pero, creo que es más importante que nunca escuchar directamente la voz de los protagonistas de estos procesos y algunas de esas voces están ahí destacadas en la pared. ¿Puedo decir una cosita más? Que no lo he dicho, obviamente, este viaje es un viaje colectivo de encuentro de individualidades, los autores de este libro, Dario Renzi y Mamadoui, Mamadoui fueron los que en aquella primavera, y sobre todo en este verano, alimentaron esta reflexión. Este libro, una tarde después, perdimos, sus autores fueron los que más protagonizaron el acercamiento a la reflexión sobre esos acontecimientos. Vamos. Muy bien, pues abrimos el tono de palabra para quien quiera intervenir. Me voy a levantar para luchar mejor, por si... Tenemos los tiempos concentrados también, ¿no? ¿Pueden ser preguntas también? A mí me gustaría saber cómo lo han vivido las personas que nos acompañan, que yo sé que por lo menos algunas, quizá la mayoría, han vivido estos 10 años y si lo que les queda es más un pozo de algo traumático, un pozo de un proceso de duelo, un pozo de inspiración. A mí me encantaría escuchar de vosotros y vosotras que estáis aquí. Me ayudas a preguntar, para concentrar, porque evidentemente cuando han sido 10 años, pues sí, muy importantes, nos cambió la vida, decía Roque, y es verdad, para mí fue así, fue un motivo conocer el valor de estas personas, de que eran estas mujeres, estos niños, que me impresionó muchísimo en las concentraciones de Madrid, de los migrantes frente a la embajada, el protagonismo de los niños y de las niñas. De estas personas que lo que buscaban era vivir sus sueños y lo realizaron, lo realizaron enfrentándose a la contrarrevolución más atroz. Entonces, para mí significó un motivo de radicalización enorme, es un ejemplo, un sentir que el ejemplo de estas personas podía estar también en mí. Yo cambié para muchos de nosotros fue así, nos radicalizamos con estas y nos comprometimos a la luz de estas revoluciones. En ese momento fue esto, fue un motivo de una inspiración de crecimiento. Hoy me doy cuenta que cada vez que vuelvo a estas revoluciones, sea nuestros textos o artículos sobre la revolución, imágenes, me emocionó, me cuesta mucho superar esta dimensión emotiva por lo que ha significado por la realidad trágica que nos encontramos hoy, también de las personas que concretamente han buscado, se han ido y nos podemos encontrar en nuestras ciudades mismamente. pero no es solo dolor, es también el pensar, a mí me impulsa mucho el pensar qué función tiene la memoria, por qué es tan importante la memoria para nosotros, en un sentido de buscar extraer lecciones. entonces también en este sentido la hace esta pregunta y la importancia de conseguir superar también la emoción y poder construir un sentimiento que yo creo que en este libro es algo a lo que nos ayuda volver a este recorrido en esta clave. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Mi opinión fue la de la que digo un poco activista porque yo no tengo tanto compromiso como a la Lorenza o a las personas a las que conozco. A mí me pide el 2011 emigrando desde el régimen de N. Rajoy al régimen de Víctor Orbán en Hungría y lo que sí que recuerdo de la época era que hubo un impacto mediático bastante fuerte en el tema de Siria pero después la agenda impone un silencio. Lo que sí que no sé si habla el libro o si existe alguna cosa que se llamamos estrategia para evitar esos olvidos no solo por el tema de Siria sino con cualquier otra revolución que pueda haber. Hay una agenda en la que se pone el foco en Siria y después de un tiempo y bueno, ha pasado con Ucrania y con otros motivos porque me toca el tema de Ucrania hay una agenda que impone unos temas y los temas pasan de largo ya no se vuelve a hablar del tema de Siria ya no se vuelve a hablar en mucho tiempo Assad dejó de ser un criminal nadie me guardaba al Assad es posible que se hubiera tan firmado porque hay silencio impuesto. Claro, yo sé el impacto que tiene Socialismo Libertario porque he leído vuestro periódico no creéis que debería haber una alianza con otros medios un poco más potentes y yo sé que hay medios potentes que no dependen de los bancos ni de créditos de bancos para poder potenciar la voz y no olvidar esto porque aquí tenemos un ámbito que me gusta yo admito la falta de activismo pero no creéis que podría haber mucho más impedes si se evitara o si se impusiera un poco que en la agenda de los medios ya no los generalizan porque ya no contamos a ellos pero existen otros medios que sin financiación de los bancos se podían hacer eco de lo que hablamos de lo que habláis en Socialismo Libertario y otras son publicaciones que yo creo que hablan del entorno. Mi pregunta concretando es si existe alguna estrategia desde nuestro punto de vista para evitar que se silencien revoluciones como la de Siria o las que pueda haber las que ha habido por supuesto porque ya no se impone se habla siempre porque la agenda lo impone cada 5 años cada 10 años se cumplen 10 años de la primavera se cumplen 10 años del Maidán se cumplen con diferentes motivos yo sé que Ucrania es un mundo aparte no tiene nada que ver con Sia nada que ver pero mi pregunta es esa si existe alguna estrategia para evitar que se silencien estas revoluciones por medio de los medios generales si es un tema que no atañen a todo si es un tema que no atañen a todo era por el tema de alianzas de medios porque yo estoy un poco aceptando el tema de información y el silencio que pone la agenda yo de alianzas de medios no puedo hablar lo que sí puedo comentaros desde mi experiencia trabajando con medios es que en general en el contexto mediático español hay una cosa que se repite y que yo creo que no es cierta pero que ha calado mucho que es que para que la información internacional interese al público español hace falta una percha que lo conecte con una cuestión de actualidad en España entonces cuando mandas un artículo pues sobre una situación que está ocurriendo en Arabia Saudí porque es importante en sí misma porque es una violación de derechos humanos si te fijas siempre está conectada de alguna manera con una percha relacionada con la monarquía española con la relación entre ambas monarquías con el hecho de que España exporta armas a Arabia Saudí entonces de alguna manera hay esa tendencia a pensar que se ha impuesto que la información internacional en sí misma no es de interés para el público español sino que tiene que haber una percha que lo conecte con su propia realidad desde grupos como SL se parte de la idea contraria se parte de que no hay fronteras locales y regionales claras entre lo que nos interesa y lo que nos afecta y lo que no sino que las cosas nos afectan porque están ocurriendo en el mundo y están ocurriendo a la humanidad entonces son dos puntos de vista que yo creo que es muy difícil conciliar en ese sentido de que es noticiable y que no yo no creo que haya un complot para silenciar revoluciones no soy muy conspiranoica la verdad creo que hay la idea de la información cada vez más como un producto en el que esto no recuerdo donde lo leí pero con lo relativo a conflictos y revoluciones y guerras dominan las explosiones más que las explicaciones entonces cuando algo estalla es muy pintoresco es apetecible es una foto y luego deja de ser interesante porque es complejo explicar las dinámicas que están en juego y eso requiere mucho más contexto que una foto de un millón de personas en la calle y luego qué ha pasado con ese millón de personas en la calle entonces creo que es la complejidad a la hora de acercarse a eso lo que hace que sea más apetecible centrarse en el siguiente conflicto en el siguiente estallido yo quería hacer una pregunta que es porque habéis comentado sobre todo Egipto y Siria que son dos de los países pero en dos millones las que no a ver hasta ahora escondieron prácticamente casi todo el arco mediterráneo y qué valoración se hace del resto de países porque claro la información que lleva es bastante reducida ¿desde qué punto se encuentran ahora mismo el resto de zonas? Si quieres una pequeña si quieres una pequeña un pequeño repaso a la región lo que lo que suelo trabajar yo es hablando de tres escenarios entonces escenario uno intentos de proceso de transición democrática Túnez concierta con muchas dificultades pero intentos de proceso transición democrática justicia transicional todo lo que implica ese es un escenario otro escenario es el retorno del status quo es decir países que intentaron librarse de una estructura de poder de una red clientelada de una dictadura que tuvieron un leve momento de tomar oxígeno y enseguida otras fuerzas reaccionarias tomaron su lugar hablamos del Egipto de Sisi por ejemplo ese es otro escenario hablamos de Bahrein que para mí es un país muy interesante porque es un país del Golfo muy pequeñito muy pequeñito que tiene la mayor concentración de petróleo del mundo es una esponja de petróleo los primes y el petróleo y es pequeñito pequeñito y sin embargo es intocable solo oímos hablar de Bahrein cuando se da el campeonato de la Fórmula 1 porque es el principal exportador de petróleo y es de muchos países es aliado de Arabia Saudí aliado de las grandes potencias y es intocable en Bahrein hubo un intento de derrocar esa monarquía que reprime a la mayoría ahí está la cuestión sunita chiita que se ha impuesto también Irán Arabia Saudí han tomado partido y digamos que Bahrein es otro país más como Egipto en el que se ha mantenido o ha regresado el estatus quo ese es el escenario 2 el escenario 3 es de guerras abiertas hablamos de Siria hablamos de Yemen es decir conflictos países que se están desagrando literalmente esos son los 3 escenarios digamos un poco que pueden resumir aunque luego haya muchos matices en lo que refiere a la vida diaria en estos contextos no sé si esto ayuda a ubicarlo así la pregunta la pregunta es interesante la respuesta de la era también yo lo que quería añadir es una reflexión una propuesta de reflexión el hecho que en estos 10 años sin embargo sí que han cambiado están cambiando muchas cosas por respecto a la región la contrarrevolución una cosa es una cosa que bueno Leila dice muy a menudo no cambia una realidad solamente en el teatro donde se produce en casos de Siria crea una situación más general la impunidad de la intervención militar legitima otras impunidades más en general nosotros hace 10 años teníamos nos parecía diferente las posibilidades a nivel global me explico el hecho que haya sido tan terrible tan terrorífica la represión en Siria con intervención armada directa hace que se convierta en algo más normal más aceptable otra forma de intervención hablamos en Madrid no podemos decir que lo que está pasando no hubiera pasado desde luego se percibe como algo más normal después de lo que ha hecho esto por un lado es decir desde luego la contra revolución en el oriente medio ha creado una situación de mayor entre comillas no aceptación pero de normalización de las expresiones más más bélicas de la nación en el mundial pero por otro lado y eso es un capítulo muy grande ha supuesto también que hay cambios en las mentalidades lo que decía Leila antes que son más generales y no sólo porque después hemos tenido desde 2019 hemos tenido las movilizaciones en Sudán en 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 Irak sino también en que ha cambiado la percepción y esto significa también un cambio de ciclo muy grande con contradicciones hago un ejemplo Palestina para nosotros Palestina históricamente ha sido una lucha que nos ha movido un gran compromiso una gran solidaridad sin embargo 2011 empieza a decir algo diferente es decir que las poblaciones en el mundo árabe no se guían fundamentalmente por el apoyo a las formas políticas del nacionalismo árabe contra el imperialismo no no empiezan a decir queremos nuestra libertad nuestra nuestra dignidad nuestra justicia en contra de esos regímenes no recibir este mensaje pensar que las cosas siguen igual pensar que lo que prima son los intereses geopolíticos por lo cual Assad si será un criminal pero es un criminal que puede ser un aliado ha hecho digamos las organizaciones del pueblo palestino digamos se hayan situado digamos en silencio o en contra de esos procesos ¿no? eso sería bueno recordarlo que en el 2011 ¿no? por el caso de Palestina pero por el caso de Cuba por el caso de Venezuela decir no estamos son nuestros dictadores preferimos estos esto obviamente no es gratis porque ahora obviamente el mapa rointi incluso la sensibilidad de la gente de las poblaciones en Oriente Medio es diferente cuando Bahrein y Altos Árabes y Marruecos han empezado a acercarse al reconocimiento de Israel en el mundo árabe no ha habido movilizaciones porque digamos de alguna manera ya una causa palestina o unas direcciones del pueblo palestino tan insensibles tan contrarias para una experiencia de liberación pues ya no son libres de tanta solidaridad lo que quiero decir que 2011 son muchos cambios y diez años después y muchos lo que queremos bien ¿alguien más quiere intervenir? vamos yo aprovecho para comentar que para mí yo creo que también el 2011 ha marcado un antes y un después en estos días antes lo hablaba con Rocco con Lorenzo pero hablando con Jesús con Chadi decíamos la importancia del posicionamiento ético precisamente en contextos que estamos viviendo muy hostiles que con la cuestión de Siria ha marcado ha habido quienes nos han posicionado al lado de la gente en su búsqueda de libertad de dignidad de una vida mejor de una búsqueda de una vida mejor y ahí se han posicionado del lado de los verdugos están también los indiferentes que nos han querido posicionar pero es un posicionamiento de todas formas en este sentido yo valoro precisamente también lo que tú decías Leila de un pensamiento a la humanidad a sentirnos parte de la misma humanidad que somos una común humanidad con tantas diferencias pero en este sentido cuánto nos podemos identificar en estas búsquedas de libertad de dignidad yo pienso cuánto podemos aprender de hecho vamos a pasar también una hoja de quien se quiera suscribir a nuestro grupo de solidaridad estudio memoria de Carame redactamos más o menos cada dos tres meses una newsletter pero en este sentido es una newsletter tanto de información como donde dentro de esta de esta luleta están muy claros también los contenidos y principios ideales humanos que nos motivan a poder recumbir en este sentido me parece muy importante el poder sí solo por añadir en relación a eso Luis Mi que el grupo Carame es este grupo al que está refiriéndose Luis Mi es estudio memoria y solidaridad precisamente porque creemos que la solidaridad tiene que emanar de un comprender lo que está ocurriendo en los contextos y analizar la memoria reciente y lo que hemos visto es muchas veces que los posicionamientos solidarios no están basados en una verdadera comprensión de los diferentes contextos y por eso muchas veces la solidaridad se desarrolla partiendo de cuestiones que consideramos muy dogmáticas como siguiendo un poco la línea de cuál es el posicionamiento de los ejes geopolíticos es decir estamos contra Rusia o estamos a favor de Rusia o estamos en contra de Estados Unidos como si eso nos explicase si algo es legítimo o no entonces creemos que para un posicionamiento verdaderamente solidario hay que entender hay que estudiar estudiar en el sentido de escuchar qué está pasando y no aplicar políticas de regla y cartabón predeterminadas en función de lo que ya sabemos del mundo y queremos que lo que ocurre encaje en nuestra visión del mundo creemos que es al revés que hay que ir a ver esas complejidades y entenderlas antes de posicionarse y bueno si os apetece explorar todo esto con nosotros con nosotras os suscribís aquí e incluso podéis participar con nosotros en los grupos de discusión ¿Alguien más quiere intervenir? nuevamente voy a decir una pregunta de lo que habéis comentado ahora del posicionamiento que parece es dicotónico o a favor de estos o a favor de los otros en todas las zonas donde surgió el movimiento de las primaveras salarias se ha practicado o hay proyecto de una tercera bien es decir de participación de la sociedad civil o un desarrollo político diferente a ese posicionamiento contra mí o a favor de mí si quieres comentar tú también rojo pero yo creo que esta cuestión a veces de forma más intuitiva porque no ha dado tiempo a profundizarla mucho pero sí estaba presente y otras veces de forma más desarrollada estaba presente esta cuestión de no queremos ni la dictadura de Assad ni la dictadura de ISIS no queremos que Sisi reemplace a Mugarak es decir queremos construir una alternativa lo que pasa es que ante esos intentos de construir una alternativa quienes tenían más fuerza quienes tenían más apoyo económico digamos que desde fuera se ha jugado un juego muy perverso de apoyar a los sectores más extremistas y toda esa gente que estaba pidiendo cuestiones digamos de representación en algunos casos de democracia en otros casos cuestiones de valores universales que no estaban de todo articulados como forma política pero no han recibido apoyo entonces no se puede tampoco pensar que lo que ocurrió en el interior de estos países no fue influido pervertido contaminado secuestrado por los intentos regionales y geopolíticos de empujar en una dirección o en otra y lo que pasó es que desde fuera se apoyó se legitimó se dio oxígeno económico a los sectores más extremistas y no a quienes defienden eso que tú estás llamando una tercera vía no, yo creo que sí la pregunta y también la respuesta de Leila nos introduce a un aspecto que creo es importante o sea es cierto que exactamente en principio fue la revolución y contra la revolución después fue la guerra en este libro en nuestra reflexión tratamos de explicar también como de hecho la guerra fue la dimensión que ahogó la revolución a veces las guerras pueden ser dimensiones obligadas ¿no? yo que sé claves defensivas no sé pienso sin embargo la guerra incluso cuando es así es una dimensión de vida de la humanidad de su organización que no favorece la liberación siempre y evidentemente quien domina lo sabe saben que imponer el plan bélico es imponer el plan que favorece la opresión creo que esto para dar la medida del valor más de la comprensión que tuvieron en Egipto y sobre todo en Siria de rechazar este plan es decir había se tenía que tener un grado muy alto de comprensión no era la disposición al sacrificio era saber que el plan de la guerra era el plan posiblemente de la derrota o de riesgo muy fuerte de hecho la intervención en Siria a un momento dado ha pasado que las contrarrevoluciones han sido de signos muy diferentes era la contrarrevolución entre fuerzas que aparentemente luchaban entre ellas y si se luchaban contra de Assad sin embargo el Estado Islámico era un concentrado contrarrevolucionario desde un punto de vista valorial de actitud y de método casi inédito digamos lo que hemos visto pero había milicias financiadas por Arabia Saudí o sea la intervención dentro de la revolución la intervención internacional fue una intervención de tipo militar que creó una situación donde las primeras víctimas fueron la revolución lo que lo revoluciona Dios ¿por qué lo digo? porque es cierto que si alguien se ha asomado a Siria no en 2011 sino en 2013 en 2014 se ha encontrado con esto a propósito de lo que decías tú Antonio en un momento dado la información era esta y la información escondía quien con enorme heroísmo seguía tratando de defender ese entramado humano y civil en las condiciones más más terrible en ese sentido exactamente la tercera vía era era ha sido era la vía de una revolución que trataba de dibujar un panorama de convivencia diferente y y en esto estamos luego se podría hablar mucho pero digamos de de cómo en Egipto se vive tan profundamente la frustración o imaginar Egipto es decir se obliga a elecciones se va a las elecciones y ganan los hermanos musulmanes que intentan elegirlo democráticamente pero intentan torcer en clave autoritaria el régimen el nuevo régimen democrático hay manifestaciones populares en contra de esto que el ejército aprovecha para dar un golpe al Estado y después volver a través de un plebiscito la situación como decía Leila de restablecimiento al Estado de los co-anteriores claro todo esto se hace es decir puedo imaginar la dificultad ¿no? y la frustración de quien en Plaza Tacharí y por otras 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 muchas gracias es la primera charla a la que vengo desde la pandemia y la verdad es que tenía muchas ganas de poder escuchar sin que haya una pantalla de por medio y así con todas las condiciones que se tienen que dar y con toda la seguridad es una pasada haberlo escuchado la verdad así que muchas gracias también por haberlo organizado y bueno luego no sé igual la cosa ha preguntado desde la total ignorancia y se me está escapando algo que seguramente no pero o sea no entiendo o no estoy viendo porque cuando estamos hablando de la situación de Siria y todo lo que ha pasado desde 2011 no ha salido en ningún momento Rojava y la situación de todo ese proceso revolucionario que entiendo que es una zona muy específica que han pasado un montón de cosas muy complejas que a mí también me hace alusión a lo que dices de que esas psicotomías que nos pueden vender desde Occidente es mucho más complejo pero eso como que me estaba llamando mucho la atención porque yo sí que bueno pues es un proceso que he vivido de manera muy cercana por compañeras que han estado muy implicadas y eso como que me estaba faltando bueno pues es que esto también ha pasado aquí y ha sido muy importante también no tienes razón hay muchos aspectos que yo intento por ejemplo yo he intentado tratarlo en la en la en la introducción de este libro también de esto porque yo creo que la experiencia digamos de Rujara en general digamos de las poblaciones sirio-kurdas es interesante y a la vez digamos contradictoria me explico vaya por delante el derecho ¿no? a la determinación y a la experimentación de todas las poblaciones y en este caso digamos de las poblaciones sirio-kurdas ¿no? Nedal digamos un compañero de de Karam en Siria justamente digamos al principio digamos de la revolución ponía el acento en la dificultad que tenían digamos los grupos políticos de oposición de Siria a entender la exigencia digamos de una visión de alguna manera de la de la fila del futuro como una Siria más federal que reconociera esta posibilidad ¿no? y tiene razón al mismo tiempo digamos por parte de las poblaciones digamos sirio-kurdas de los kurdas ha habido no solo legítimamente digamos el intento de la esperanza de construir su proceso de la determinación pero bajo mi punto de vista vamos bajo eso se ha concebido no como un proceso digamos en convergencia en solidaridad con la revolución digamos se ha concebido digamos desde mi punto de vista veo como esto lo puedo desarrollar que vale es comprensible pero es discutible ¿no? es decir en el sentido de pensar la autodeterminación de mi pueblo desde luego que sí pero si la autodeterminación de mi pueblo supone un cierto grado de insensibilidad o de distancia con respecto a los otros que están luchando es más a lo que han iniciado la revolución ahí puede tener problemas porque después se ha llegado en todos esos años a que quien digamos dirigía ¿no? el proceso desarrollaba ha llegado a pensar que bueno su lucha su causa justificaba incluso la posibilidad de llegar a puertos tácticos por ejemplo con NASA entonces esto nos da la medida de cómo puede ser complicada ¿no? una situación y cómo se ha torcido ¿no? entonces claro de alguna manera yo pienso que digamos que el mensaje inicial de la revolución es decir el pueblo sirio uno 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 el pueblo sirio es uno ¿no? donde trataba justamente el sirio el hermano del pueblo es decir donde trataba de plantear una hermandad ¿no? en clave de liberación y de autoterminación esto es un mensaje que no se ha desarrollado o ha tenido dificultad de desarrollarse ¿no? complicando mucho las cuestiones pero sí es un tema es un tema importante es un tema importante con respecto a la realidad de los pueblos de sirio sí estoy pensando a la vez que os escucho y es precisamente creo que es porque es tan importante y es tan complejo que quizá no nos ha cabido comentarlo con la profundidad que requiere en esta introducción yo tengo amigos que han estado y que siguen estando enrollados y el contenido de lo que me cuentan que está ocurriendo ahí dentro es tremendamente fascinante a nivel humano y sobre todo el hecho de que está liderado en buena medida por mujeres y están consiguiendo avanzar en algunas cuestiones que son tremendamente también fundamentalmente humanas lo que ocurre es que hablándolo con ellos me encuentro con que en buena medida desde parte al menos del movimiento enrollada se ubica el principio de todo lo que ha ocurrido en el 2014 es decir en el surgimiento de ISIS entonces se produce una desconexión con lo que ocurrió anteriormente y una falta de reconocimiento del valor revolucionario de todo lo que pasó en 2011 y de toda esa gente que salió a la carga entonces ahí tenemos un poco de tensión en el sentido de que ellos consideran el inicio de todo el inicio de ISIS es decir se están desarrollando en contraposición a ISIS cuando nosotros partimos de la afirmación de 2011 como un hecho a valorar en sí entonces he tenido bastantes discusiones desde este planteamiento con ellos pero lo cierto es que si salimos un momento del marco rollaba y nos vamos a la lucha kurda lo cierto es que la lucha kurda está en el germen de lo que ocurrió en 2011 aunque para muchos kurdos empezó todo en 2014 es decir en 2005 hubo un movimiento en el Khamishli que es la zona de mayoría kurda de Siria que fue una especie de germen de las protestas es decir no se atrevían los sirios árabes a salir a la calle pero los kurdos sí porque los kurdos siempre han tenido esa sensación de ser los otros incluso en su propio territorio no hay que olvidar que Assad prohibía a la población kurda hablar su idioma prohibía tener sus propios nombres entonces tenía que tener su propio nombre Serhan o lo que fuera su nombre y luego Mohammed de cara al exterior es decir no podía tener sus propios nombres su propia lengua entonces en esa situación de injusticia que cometió Assad contra todo lo que no era la homogeneidad que pretendían imponer estaba la lucha kurda lo que pasa es que cuando surge la revolución en Siria una parte de la población kurda se posiciona con la revolución y hay incluso como se llaman batallones o como se llaman se me escapa el lenguaje militar a veces hay incluso facciones dentro del ejército sirio libre que son kurdas hay una parte de la población kurda que se posiciona con Assad incluso hay kurdos con ISIS es decir tampoco podemos hablar de la población kurda como algo homogéneo entonces a mi me interesa un poco trazar que papel han ocupado las de los distintos grupos humanos dentro de Siria también los kurdos en ese proceso revolucionario y desde luego continuar estudiando enrollada pero yo me me produce mucho rechazo esa idea de considerar el 2014 el comienzo de los problemas ignorando digamos todo lo que ocurrió antes el debate está siendo muy interesante la verdad lo único que vamos ya a hacer lo más breve posible por la cuestión de tiempo no sé si alguien más quiere intervenir para recoger las últimas intervenciones Lorenzo por allá y alguien más vale bueno Jaime y ya pasó hacemos el cierre siempre volver a abrir vuelta a reflexiones y cuestiones que nunca tendremos necesidad de parar de pensar de pensar seguir desarrollando porque justo no siendo un hombre pero bueno a gusto están contando los compañeros que hace dos días estaba con un amigo un dos y que es un músico que vive en Barcelona hay un montón de discusión muy animada sobre esto justamente porque una persona con una sensibilidad particular que va a tener un EG a través de la cual lleva instrumentos musicales y agua y está apoyando por ejemplo la recuperación de muchas mujeres sobre todo y los esclavos de ISIS por ejemplo y él porque le choca mucho no porque de toda manera un poco el nombre de la defensa es lo que nosotros podemos pactar hasta con el diario y ahí por ejemplo es cuando entran cuestiones no éticas ¿hasta qué punto es legítimo la propuesta que planteaban las compañeras y las compañeras y sabiendo que nosotros actualizamos una manera central en la depuridad de la sociedad contra el ISIS nosotros así tomamos un principio y nos apoyábamos puede ser ahora mismo que que nuestros periódicos varias portadas con solidarizamos pensamos que era tremendamente urgente no enfrentarse a ISIS porque era efectivamente la contrarrevisión que estaba aplastando justamente todo lo que habían sido en los principios de la Iglesia en el 2011 el protagonismo de las mujeres el montar entre los pueblos entre ser religios de diferentes intergeneracional eso es muy importante pero bueno es un debate importante a seguir y yo solamente dos cosas porque me parecía importante para mí decirlo o sea a propósito de lo que ha salido en el sentido de tratar de partir de la afirmación de la tragedia que está muy presente en todo lo que hemos vivido de este proceso incluso para los que ya de alguna manera nos sentimos un poco sirios por todo lo que hemos vivido en estos años pensamos que lo más se puede ver sobre esto las huellas en primer lugar también que se han que hemos encontrado en estos últimos años pensamos por ejemplo en Sudán en Argelia en Irak movilizaciones que se hacían de toda manera de la capitalización y luego una cosa que muchas veces se da poca importancia justamente cuando se parte de un enfoque político-militar en el volvados proceso muchas veces los compañeros y los amigos sirios sobre todo en un momento un poco de tristeza y digo es verdad tenemos que ser fuertes en ese sentido pero también reconocer que nos hemos encontrado nos hemos encontrado nos hemos conocido y ahora mismo estoy aquí en Zaragoza con todas vosotras y vosotras con Leila que nos conocimos en una charla en Barcelona con muchos otros amigos y amigos y este valor de la relación humana que se puede establecer que hemos construido con personas que han pensado en la edad que nos encontraba antes con la que hemos encontrado en el lugar de esta guía humana que nos acumula reconocernos presidiendo de lugares muy distintos y esto creo que es una cosa valorante mucho y lo último a propósito de manera distinta en la que se puede enfrentar incluso la amenaza a un político-militar que exigna sobre todo los procesos humanos que quieran afirmar una alternativa en el libro por ejemplo es muy interesante como los comités de coordenación popular intentaron incluso presentar una carta ética para todos los que quisieran de alguna manera o cuando en cierto momento se hable de la necesidad dolorosa y el debate es que como la autodefrecuencia frente a una depresión que era impresionante porque hablamos que en poquísimo tiempo empiezan a sumarse miles de muertos frente a manifestaciones totalmente pacíficas igualmente se lo plantean tratando de que quien quiera cumplir este tipo de camino lo haga comprometiendo sobre una carta ética que como es derecho de nosotros no somos como ellos en todo caso si es una de las necesidades entonces eso es una señal muy interesante para otras elecciones de cara a futuro bueno yo lo primero agradeceros también que estéis todos aquí y bueno más o menos lo que quería comentar eran algunos aspectos que ya ha comentado Lorenzo a mi lo que me gustaría es que también nos explicarais un poco un poco que es lo que hace cuál es el objetivo que tiene que yo creo que lo que hay detrás es un intento por encontrarse lo que decía Lorenzo por encontrarse con los protagonistas de esa revolución con las personas que han surgido las consecuencias de esa revolución que quieren aprender y también aprender los miembros del grupo y también otro a quien a quien estamos cerca y de vosotros pues las elecciones de esta decisión entonces simplemente quería apuntar un poco eso me parece un poco pues que es lo que se plantea que es lo que estáis haciendo bueno alguna intervención más rapidísima alguna pregunta es una pena que tengo un poco de tiempo pero intentemos Jesús gracias 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 por estar moviendo también todo esto me parece que es importante es una de la memoria y otras cosas yo solo un apunte rápido sobre el tema de los posicionamientos aquí a favor o en contra yo he echado muy en falta como activista civilitarista y pacifista en todo este tiempo como ese dicho que dice no es que realmente la gente peligrosa es la gente que en el activismo se ha sentado a ver que pasaba esto me ha parecido temencial ha roto muchos de mis esquemas sobre lo que el pacifismo y el antimilitarismo ha estado traicionando durante todo este tiempo yo llevo 30 35 años en esas historias del antimilitarismo y de la izquierda me podía esperar ciertas actitudes en grupos determinados me ha sorprendido ingratamente hasta que punto la izquierda se ha posicionado como se ha posicionado en su gran mayoría pero también me ha doido profundamente que solo 3 4 grupos muy concretos en los cuales hayamos tenido un posicionamiento claro sobre lo que estaba ocurriendo allí sobre el origen no violento de la protesta en Siria sobre como se reprimió y sobre el silencio que también han guardado los medios alternativos exclusivamente colocados por ejemplo en Rojano y como incluso esos medios no financiados a los que eran días pues han justificado el no el no informar más abundantemente más profundamente sobre lo que estaba pasando en Siria es a mi como arquivista me ha quebrado y bueno yo se animaría que en el trabajo que algunos grupos como el colegio antivista mantua que tragoza antivista y ustedes del monte valencia y algunos otros más en dipao en barcelona hemos hecho pues a veces consigue bien el fruto entonces dentro de poco en el blog planeta desarmado del salto va a y 10 años después del inicio de todo esto y bueno yo quería todo el día hablando de esta sensación muy bien pues ya vamos a cerrar el acto voy a dar paso a Roco la ley la no sé si quieres también comentar un poco yo creo que brevemente me parece que es vamos para mí yo verifico que es un momento muy importante devolver nuevamente a que enseñanzas podemos trazar de lo que fue el 2011 en Siria y en Raftal DIR han salido tantas cuestiones que se llevaría mucho tiempo obviamente pero precisamente yo rescataría mucho los aspectos más afirmativos de los demás podemos aprender a propósito incluso de cuando hablamos de qué información se da si se habla si no se habla me parece que es fundamental y muy importante partir de los aspectos más afirmativos precisamente como partida Leila de este mensaje que lanzaron tan fuerte dignidad libertad y justicia de la pacificación que ha explicado Roco que experimentaron de una manera tan novedosa esta lógica esta búsqueda del encuentro tan fuerte así que le paso a Roco y sí muy brevemente también cerramos ya gracias Luis muy brevemente por esa primera pregunta de Jaime que empiezo por ahí en el sentido que si Karami quiere decir dignidad fue el nombre que propuso en edad a nuestro grupo de estudio memoria solidaridad que se iba construyendo porque entendíamos que entre los valores que afirmaba la revolución siria es el valor que ninguna dictadura ninguna represión te puede quitar porque permite ser defendido cuidado incluso cuando la libertad es negada cuando la justicia es aplastada y creo que viéndolo yo creo que Karami bueno yo lo estoy viviendo como una novedad en el sentido que antes estábamos hablando viniendo al acto con Lorenzo Lorenzo no lo ha entendido antes pero a quien no lo conoce Lorenzo ha sido es en Barcelona probablemente la voz la cara que más ha animado junto a los compañeros sirios Abdul y Shah muchísimos amigos de toda la vida que ya serán con nosotros toda la vida muchísimas iniciativas de solidaridad y a propósito de lo que decía Jesús cuando digamos el pacifismo el pacifismo catalán fallaba tristemente no es decir no paré en la guerra es decir esta plataforma que surgió de la manifestación multitudinaria contra la guerra en Irak en silencio en Plaza San Jaume estábamos nosotros entonces Karami nace de esto pero Leila dice una cosa muy importante es decir la solidaridad sobre todo cuando se mide por la tragedia tiene que ser sostenida porque a veces los márgenes de la solidaridad son muy reducidos a veces no se consigue hacer solidaridad un compañero sirio Abdul ha ido no sé cuántas veces a Siria hasta que decidió que por la seguridad de la gente de los campos refugiados era mejor que él no fuera porque lo seguían hay momentos donde la solidaridad se hace muy reducida y sin embargo hay muchísimas iniciativas de las que hay que hablar de Family from Freedom muchísimas campañas que hay que sostener de gente súper 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 valiente que realmente nos sigue dando en la obra de solidaridad toda la fuerza toda la profundidad que nació en 2011 trataremos de de acompañar de informar de dar a conocer todas estas voces todas estas iniciativas en Carame tratamos de constituirnos de esta manera es decir poniendo el intercambio el debate el estudio entre nosotros como base como fuente para luego tratar de definir cómo podemos pensar alimentar la memoria que nos permite hacer la solidaridad yo creo que realmente tenemos que que inventar porque son muchas las cosas no conseguimos seguir yo creo todas las intuiciones que nos ocurren lo podemos pensar mejor pero claro también esa es una invitación ¿no? a poderlo a poder sentir ser parte de esto porque yo escuchando Jesús estaba pensando una cuestión es cierto digamos es cierta la decepción la comparto la hemos vivido pero las revoluciones suponen evidentemente y este tipo de revolución tan particular un antes un después también para los organismos la corriente de pensamiento las visiones del mundo que tienen diferentes corrientes yo de verdad lo he hecho en Madrid lo hago así lo hago aquí son 10 años de la revolución de 2011 son 100 años de la revolución de Caronsta son 150 años de la comuna de París uno puede decir pero yo creo que digamos sin establecer ninguna analogía porque estamos hablando de este tiempo de esta época de estas exigencias humanas yo pienso que el hecho de haber sido y de ser todavía pocos y pocas a seguir podemos interpretarlo también pero con una responsabilidad ¿no? es decir con una con humildad con orgullo pero también con responsabilidad y encontrarnos y unirnos en este en este camino yo creo que es muy importante porque nos ayuda también a acompañarnos y a superar ¿no? las decepciones que podemos sentir porque de alguna manera pienso yo es mayor la responsabilidad hacia lo que podemos todavía animar porque la revolución ha sido derrotada por la guerra pero no ha sido vencida no ha sido borrada sus aspiraciones son presentes en las condiciones más adversas todavía y una cosa más quiero terminar esto para nosotros digamos como carámez y también como humanistas socialistas como nosotros no estamos esperando la revolución no estamos esperando la revolución estamos tratando y creo que lo más importante es si los valores estos digamos que nos ha transmitido solamente de libertad justicia y dignidad también comprensión escucha respeto que hemos visto nosotros nos podemos tratar de vivir poner al centro de la vista de una vida mejor y entonces nuestro compromiso ¿no? como decía en principio esos valores pueden permitirnos de de abrir ¿no? un sendero pero partiendo de lo que más importante nos parece de la afirmación humana algo que podemos comprobar nosotros nosotros mismos pero sabemos que es un camino que hay que cultivar entonces en ese sentido es algo muy muy presente muy cercano muy una compañera en Madrid preguntaba ¿cómo podemos hacer nuestra esta revolución? podemos hacerla yo creo con mucha humildad conociéndola estudiándola y al mismo tiempo tratando de vivir lo que nos parece el legado más útil más actual porque esta revolución ha sido y entonces son un experimento de futuro y yo creo como en ese sentido tenemos que pensarla sin ninguna idealización pero efectivamente dándole el valor que tiene que no es un valor al pasado creo con esto ¿no? ¿se va a terminar? ¿es pura de la ley? sí no solo en lo mismo que decías Rocco que un poco insistir en esta cuestión porque es muy fácil dejarse vencer por el desánimo y y esto es algo que trabajo mucho con compañeros compañeras sirios egipcios incluso palestinos que la la derrota y la victoria no son conceptos absolutos ni mucho menos que puedan medirse solo en términos militares entonces intentar salir de esta dicotomía de primavera árabe luego invierno árabe las revoluciones el entierro de las revoluciones salir de este lenguaje de absolutos intentar rescatar lo que podamos rescatar salvar lo que queramos salvar aprender lo que podamos aprender y que nos pese más es algo que trabajo mucho también como parte del duelo que nos pese más el orgullo de haber vivido algo histórico el orgullo de haber conocido a gente tan valiente y de haber vivido algo tan con un potencial humano tan transformador que han tenido que aliarse todas las fuerzas reaccionarias locales regionales internacionales para aplastarlo esto demuestra no solo el propio potencial de esos movimientos demuestra también lo frágiles que son estas estructuras que solo tienen la fuerza de las armas y de las bombas para conseguir aplastar algo tan importante con eso me quedo y eso es lo que yo creo intentamos trabajar también desde ese punto de vista para mí muchas gracias por haber venido pues eso te acabo de decir Leila muchas gracias tenemos los materiales al fondo como habéis visto por si que estéis interesados en llevaros el libro o la ninflete de Paráme pues estéis invitados a leer muchas gracias aplausos 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 aplausos